América Latina es la región con más países donde el voto es obligatorio. Con Chile, que acaba de volver a la obligatoriedad, son ya 11 estados en los que los ciudadanos están obligados a votar. Entre las democracias del mundo hay solo 28 países donde rige la obligación de ir a las urnas. ¿A qué se debe este fenómeno en Latinoamérica? Según los expertos, el voto obligatorio ha sido una herramienta para incluir a clases históricamente excluidas. Aunque, por otro lado, hay denuncias por el clientelismo político. Es decir, la entrega de dadivas a los más pobres. Por su parte, los que defienden el voto voluntario dicen que este permite a los ciudadanos mostrar su descontento al no ir a las urnas. ¿Y tú qué piensas? ¿Es mejor el voto obligatorio o el voto voluntario?